Tiene para que le rindamos un justo homenaje al artista y al amigo. Mañana no te puedes perder el homenaje en vida a Aladino el mago de la rocola, solo aquí en De Casa en Casa. Pena, es lo que siento en mi alma, porque esta mujer no entiende que me hace perder la calma. Mira, ve, que tú me tienes... Inspiremos momentos de emoción, momentos de tensión y de alegría. Mujer bolera, eres tú, mujer bolera. Estás cordialmente invitado a este homenaje en vida. ¿Te acuerdas como decía? Ve a ñaño, vaya hablando, diga. Maní, queso, mortadela, seco, chivo, caldo, bola, caldo, pata.